Voy a cambiar de tema, mire lo que pasó en Chiapas, miles de personas hicieron básicamente caso omiso a las recomendaciones de Hugo López-Gatell, a las recomendaciones de la Secretaría de Salud, a las recomendaciones del gobierno de Chiapas y la Secretaría de Salud local ante el nuevo coronavirus, el nuevo coronavirus, celebraron el Día de San Juan Bautista en la cabecera municipal de San Juan Chamula, saludos a quienes nos ven desde allá. Se olvidaron de cubrebocas, se olvidaron de la sana distancia y más bien lo que hubo fue aglomeraciones. Ojalá, ojalá que no haya contagios después de estas celebraciones que son nucleares, son capitales, son muy importantes para esta comunidad. La fe para esta comunidad es en muchos sentidos cosa primordial. Sin embargo, en estos momentos es importante mantener las medidas de prevención de contagio. Hay que decirlo, hay muchas partes en Chiapas, hay muchas partes en la República Mexicana donde la gente no cree que existan consecuencias por el SARS-CoV-2, consecuencias por la enfermedad del COVID-19. Si hay consecuencias, si hay contagios, si hay personas fallecidas, es importante ser precavidos. Esto sabemos del COVID en las últimas 24 horas. La Secretaría de Salud Federal reportó 5,437 casos nuevos de coronavirus en México. Con esta cifra suman más de 196,800 casos acumulados. 196,847 sí tenían la presencia de virus SARS-CoV-2. José Luis Alomía, director general de Epidemiología, reportó que en las últimas 24 horas se notificaron 947 decesos más por COVID-19. Hay un acumulado de más de 24,300 defunciones. Se actualiza el número de personas que lamentablemente han perdido la vida hasta el momento, 24,324. La tasa de letalidad de la enfermedad en el país es de 12,3%, mientras que la global se ubica en 5,2%. De total de casos comprobados del nuevo coronavirus, 113,596 se han recuperado, lo que representa el 58%, es decir, que 6 de cada 10 contagiados de COVID-19 se han recuperado. La Organización Panamericana de la Salud alertó que lejos de aplanar la curva de contagios de COVID-19, México registra una tendencia muy evidente del crecimiento en el número de casos. En San Luis Potosí, la Secretaría de Salud Estatal dio a conocer que investigue el caso del nacimiento de trellizos con COVID-19. El estudio científico iniciado contempla la posibilidad de que el coronavirus se transmita por la placenta durante la gestión. China informó que ya fue controlado el brote de COVID-19 que infectó a 256 personas en Pekín a principios de junio. De Pisa y Corre con información de Eduardo Sánchez. Y a propósito de Chiapas, veíamos imágenes de San Juan Chamula, pero también ni cómo ayudarnos entre nosotros. El secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, descalificó a quien enferma de COVID-19. El funcionario estatal expresó las palabras que ahorita vamos a ver luego de las declaraciones del delegado estatal de la Cruz Roja en Chiapas, Francisco Alvarado Nazar, quien señaló que la situación de la pandemia es crítica en Tuxtla Gutiérrez. Mire cómo respondió el mismísimo secretario de Salud de Chiapas. Te vuelves chafirete, no te recuperas tan fácilmente de COVID. ¿Qué manera es esa de referirse a los pacientes de COVID-19? Y más si eres secretario de Salud de un estado que tiene cifras serias respecto a esta epidemia, esta pandemia en el estado de Chiapas.